El problema, conocíamos el problema también del cual veníamos arrastrando hace años a pesar de aumentar prácticamente al triple la disponibilidad de las especialidades básicas ginecopetricia, clínica, pediatría, la situación en la cual nos encontramos que la gente por un año, año y medio, no estuvo haciendo los controles periódicos y la situación realmente económica general, todo conocida, la no respuesta del sistema de salud privado, de las obras sociales o de las prepagas, hace recaer todo en el sistema de salud que, como te decía, independientemente, el último año, año y medio, se aumentó al triple la cantidad de turnos para clínica médica, por ejemplo, la cantidad de gente que solicita turnos es muy grande y hay especialidades que obviamente se hace, en este caso, la municipalidad se lo puso al hombro porque no es potestad el segundo nivel o las subespecialidades, eso ya corre por, más que nada, el sistema público, digo, ¿no? corre por cuenta de la provincia, hizo un esfuerzo muy grande y tenemos subespecialidades que obviamente hoy llaman a cualquier, o se acercan, como lo era hasta hace un par de años, al sistema público provincial y no solamente no tienen turnos, sino que directamente no lo dan, no dan posibilidad de respuesta, no es que, bueno, nos ha pasado que te dan turno para, no sé, dentro de seis meses. Bueno, ahora ni siquiera te dan el turno en otros establecimientos. ¿Y cómo se hace, doctor, para dar esa respuesta? Porque está bien lo que dice de que hubo demora, de que hubo muchos controles, de que no se hicieron en plena pandemia y ahora empiezan a salir todos juntos. ¿Pero cómo le damos solución a eso? ¿Más médicos? ¿Más horarios? Claro. Dejar abiertos, claro, dejar abiertos, digo, con más horario, más extenso, extender ese horario. Por eso, sí, obviamente que estamos hablando de un capital humano que es súper finito, ¿no? Pensá que, de vuelta, en grandes ciudades, nos vamos a Mar del Plata y te puedo decir especialidades que nosotros tenemos turnos para dentro de uno o dos meses, en Mar del Plata, no hay turno directamente. No es que, de vuelta, no hay turno. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Esos profesionales vienen a quince días, se quedan dos o tres días. Ah, ok. Y vuelven a su lugar de residencia. Y que es otro de los problemas graves que estamos teniendo. Tenemos tres familias. Sí. Cosas que vienen con la o el pediatra que vienen a trabajar acá, que estuvieron durante la pandemia por cuestiones que en su ciudad de residencia tenemos una persona de Quilmes, otra de La Plata. Sí. Y demás que estaban encerrados, vinieron acá temporariamente y se querían quedar a vivir y no hay un lugar para alquilar que sea de permanente, ¿no? Sí, eso también está completado, sí. Ni siquiera con opción a compra. Entonces, y francamente, hemos sufrido ahora en este último tiempo, porque obviamente se abrieron las otras ciudades, el trabajo empezó a ser más presencial en los otros establecimientos, las escuelas empezaron a ser presenciales, entonces, mirá, no me pude afianzar en Pinavar y tengo que volver. Entonces, es una combinación de variables que es mucha y obviamente el protocolo al principio es que nosotros atendíamos un paciente en el turno cada 15 minutos, hoy es cada 20, antes era cada media hora. Doctor, ¿cuántos pacientes por profesional más o menos atienden? Se atienden en promedio, en promedio te diría 15. Los turnos según la especialidad, porque hay especialidades que requieren de un seguimiento semanal. Entonces, ¿qué hace? Yo vengo una por semana, por ejemplo. Entonces, te atiendo a vos y te tengo que ver a la otra semana. Entonces, eso se reserva, se da en vez de 15 turnos, a mí me dan 7 turnos, a libre, ¿no? Claro. Después, otros 7 turnos son los que se ocupan. Pero, igualmente, en las especialidades básicas, siempre están los turnos, me salen cuidados ahora por los precios cuidados, pero no es así. No, pero son los turnos que la gente tiene sí o sí. Por ejemplo, un chiquito de un mes, dos veces, tres meses, no tiene turno con el pediatra. Igualmente, te asista mañana y tarde en los consultores, en tanto estende como en Valeria, y hay pediatra. Entonces, claro, tiene, porque sabemos los riesgos y las cuestiones que puede haber en ese momento. Turnos protegidos, turnos protegidos. Ah, ok, ok. Entonces, eso ocurre. Obviamente que todo tiene un límite. El sistema de salud, a nivel mundial, colapsó. Nosotros no vamos a hacer una, no va a haber una excepción en ese sentido. Lo que pasa es que no, y hay un decrecimiento, no solamente que no hay crecimiento, hay un decrecimiento del sector privado. Con respecto, ¿por qué? Porque tiene que crecer todo simétricamente. No puede crecer solamente la población, duplicarse y no duplicar los servicios. Claro, sí o no. Y la duplicación que tenemos nosotros no es de gente que no tiene obra social o no tiene una prepaga. Ahora, decime, ¿qué creció en ese sentido? Y nosotros, bueno, está bien, pero ¿qué hizo la, en este caso, la municipalidad? La municipalidad ayudó, hay planes como para construir, desde ceder espacios, hasta de pagar profesionales para que puedan atender, como nos pasó con el convenio que hicimos con la clínica del bosque. Los médicos de terapia intensiva los pagó la municipalidad. O sea, los pagó el contribuyente. Pero fue un esfuerzo que hicimos en conjunto. Ahora hay nuevos residentes también, ¿no, Doc? Se quedaron... Exactamente, de vuelta a lo mismo. Es la tercera, cuarta llamada que tenemos de residentes con la ocupación al 100% de las becas que nos dio la provincia. No sucede en otras sedes y es gente que, por suerte, tenía ya un departamentito o una casita acá de la familia y por cuatro años eligió a Pinamar como para recibir en... para hacer, perdón, su capacitación de posgrado ya siendo médico, como médico general acá en Pinamar. Doctor, ¿hay un promedio de la cantidad de llamados que recibe la atención telefónica? ¿Ustedes están al tanto? Porque la verdad que los reclamos son un montón. Me ha pasado a mí que he tenido un dolor de cintura tremendo y me dieron para dos o tres meses y ya se me va a pasar el dolor de cintura para los dos o tres meses. Bueno, por eso, pero hay cuestiones que obviamente nosotros, por ejemplo de traumatología, hay los traumatólogos de guardia. Ah, hay que ir a la guardia. Fuera, es un dolor. Por eso digo, la urgencia nunca va a tener esa demora ni cerca, pero traumatólogos siempre hay. Ahora, si uno saca turnos protegidos, obviamente, turnos de demanda espontánea de pediatría, también hay prácticamente todas las tardes en Valeria del Mar. ¿Cardiología, doctor? Es importante también. Por eso, cardio, no solamente, saben que Víctor Hugo salió de la terapia intensiva, ahora está con su carga plena adentro del servicio de cardiología. Se jubiló Rizzo, vino el jefe de servicio de cardiología del SOMER, en un hospital nacional, vino a Pinamar. Entonces, se fueron cubriendo esos cargos que, pero obviamente, volvemos a la primera variable de la balanza de cómo hacemos para tener una masa que aumentó en tamaño, pero aumentó por la cantidad de gente que se vino a vivir y por la cantidad de gente que se volcó en su sector público, porque el privado no le da respuesta, porque hacés la prueba, no sé qué obra social tenés, pero sacá turno con cualquier profesional, un carbiólogo, un gastroenterólogo, un neomonólogo, que no hay, neomonólogo no hay en privado. No, por eso, no te van a decir privado, no, no, ¿qué tenés? Vos de 410, suís médica, el plan Oro, Galeno, ¿sí cuánto? No, no, en neomonólogo, en Pinamar no tenés, no tenés, ahora, que te volcas en el hospital público y vas a tener para un mes o dentro de dos meses. Pero de vuelta tiene que dar respuesta el Estado, la falta de la presencia del privado. Claro, claro, claro. Bueno, doctor, queríamos ver su impresión, pero realmente usted es tan abocado, no es que están mirando para otro lado. No están mirando para otro lado. Y no, ojo, y no, no estamos conformes, no estamos tranquilos, no estamos, pero la verdad que mañana mismo viajo al Ministerio para ver cómo vamos a instalar la temporada. Bueno. Las gestiones están, lo que tiene que, lo que tiene que suceder es que todas las patas de la mesa se comprometan. Obviamente nosotros tenemos que poner la cara, porque nos toca a nosotros, pero hay varias, varias patas de vuelta que tienen que estar funcionando para que, para que esto se mantenga. Perfecto. Doctor, agradecemos estos minutitos con nosotros, ¿eh? Por favor. Que nos haya aclarado algunos puntos. Un abrazo. Un abrazo, sí. Adiós. Ahí estamos con el doctor.